Bueno, ya estamos aquí otra vez. Uf, estoy comiendo salvitazo. Ah, perdón, papás. Debe decir como el niño ese, ¿no? De, soy Manuel Hernández y voy a hacer el reto de las papás con chile. Ja, 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 ja. Chile, papás. Pobre chavito, me da una pena. Aunque el tío tiene, tiene, se desenvuelve, ¿no? Tiene soltura a la hora de decir, bueno, perdón, no era el punto. Entonces, vamos a, este, a lo que tiene que ver con nuestra resolución de la UNAM. Ahora es de la UNAM. Saluda un poquito a la gente. Esto ahora que, y esto, a qué hora empieza, ya empezó. Este, hola, Luis González, Alceger, hola de nuevo, Fernanda, hola, Daniel, ¿qué tal, chicos? Joshua, hola, Namedyale, Ignacio, hola, Cristian, lo extrañé. Yo también lo extrañé. Últimamente nos vemos muy poco, ¿no? Tiene mucho que no nos veíamos. Como seis minutos. Hola de nuevo. Hola, Warty. Creo que decía, ya me pasé. Este, Alex Zavala, comida. Sí, la verdad es que sí, hace hambre. A ver si vamos a comer o algo. Este, hola de nuevo. ¿Qué tal, Patricia Reyes? Hola de nuevo. Apenas llegué. Daniel Sánchez. Vale, pues, venimos para otra. Hola, Jessica. ¿Cómo estás? Eduardo Castro. Hola, Frof. Jorge Hernández. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Bien. Atziri Huesca. Mando saludos a mi mamá. Mamá de Atziri Huesca, muchos saludos y un abrazo. Y me agrada que estés pendiente de la educación de tu hija. José Eduardo, hola. David, Daredevil, Jael, un amo. Eso que yo me enamoré de sola maestra y a mí me iba a dormir. Pero no, primero estudiar. Sí, Jimena. La verdad es que sí, aunque descansa. Dani Pau, se tardó mucho, profe. Sí, la verdad es que sí, bastante. Pero bueno, ahí voy. Axel, profe, hola. Roberto García, hola. Natalia, bueno, profe, iniciamos bien el día. Extrayamos ver su rostro. Gracias, Natalia. Créeme que me halaga en tus palabras. Ya lo sé, yo lo sé. Sé que, sé que si no me ven... De hecho, una chica me mandó una vez que decía, mire, maestro, es mi estilo de vida en el YouTube, ¿no? Pero no, pues, qué pena, ¿no? Diego, qué vida tan triste debe tener esa chica. Bueno, pero bueno, esto le va a dar muchos puntos en el comienzo. Buenas tardes, profesor. Un gusto en verlo. Gracias, Diego. Buenas tardes. Paola, profe, échese un goya. No, Paola, todavía no. Eso va a ser el día que nos veamos. Ojalá ya desayuno este año. Estoy esperando que la editorial sí lo apruebe. Eric Payares, ya volví. Alejandra Torres, hola. Cardi, en mi imaginación, es mi imaginación es más difícil el Ceneval. No, Cardi, más o menos lo mismo. Lo que pasa es que se les va la olla, ¿no? Bueno, este, en algunas materias sí. Por ejemplo, geografía sí. Geografía sí, sí tengo que ser sincero. Yo creo que es mucho más difícil la del Ceneval. Pero de ahí en fuera, pues, nomás a veces se les va alguna pregunta y eso, y errores como los que acabamos de ver. Andrea Bat, saludos. Hola, profe. M, soy papá de Diego, de sus clases presenciales. Espero saludarle en la siguiente semana. Claro que sí, M, saludos. Sí sé quién es Diego y sí sé quién eres. Un abrazo muy fuerte y, pues, ojalá que sí nos podamos ver y coincidir, porque estamos hasta arriba de trabajo. Pero ningún problema. Yo encantadísimo. Orlando MH, lo extrañé. Pues sí, yo también me extraño mucho cuando me veo. Y a ustedes también. Leo Gamer, soy al profe. Mi ma está al lado mío. La puede saludar. Hola, mamá de Leo Gamer, ¿cómo estás? Espero que te encuentres excelente. Y me alegra que, pues, obviamente tengas el interés porque tú dijo vaya adelante, ¿no? Carla Salinas, holi, profe. Todavía sigo viendo los temas. Ya casi acabaré. Adelante, Luis Reyes. Hola, Verónica Berea. Vaya que es rápido. Sí, la verdad es que sí. Luis Hernández, profe. Si saqué el 86% de examen de simulación, ¿cree que con el PEM saqué mínimo 90%? Este, depende, Luis Hernández. Eso depende de ti. Lo que yo sí te recomiendo es que en este tiempo que tienes, veas lo que sacaste mal para que aumentes tus aciertos. Edi, Gabriel, ahora, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. José de Jesús. ¿Dónde estás? José de Jesús, ya me pasé. Amen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? Ahí me quedé. Ah, sí, José de Jesús. Hola, profesor, ¿cómo está? Bien, José de Jesús. Un abrazo. María Jiménez, hola, profe. ¿Qué tal? Yo, Jairo Barrios, ya que veo todos los videos, os estoy repasando. Gracias. Me alegro. Fec, buenas tardes. ¿Qué tal? Fátima Albán, hola, profe. Aiko, hola, profe. Neña Mendoza, hola. Diego Martínez, llegué tarde. ¿Qué va? Acabamos de empezar. Draw me. Hola, tanto tiempo sin verlo. Sí, la verdad es que sí. Yo también digo lo mismo. Pamela Pérez, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jime, hola de nuevo. Hola, profe. ¿Cómo está? Uciel, Adriana. Ya se me ha pasado otra vez un montón. Andrea, hola, Selenator. Hola, Mister. ¿Por qué la prepa 6 pide más? Porque la gente la pide. La formación es igual. Liz Rosas. Es como la oferta de la demanda. ¿Por qué los aguacates están caros ahora? Porque no hay aguacates y la gente los pide. Lo mismo la prepa 6. Maricarmen Cruz. Hola, profe. ¿Cuánto pide boca 7? Ahí abajo en la descripción tenemos un link que te lleva a la página principal de la editorial, Maricarmen. Y ahí descárgate el PDF para que te des una idea más o menos. Rafael Quintana. Hola. Maricarmen Cruz. O faltan 3 días para hacer el examen. Hola, profesor. Jonathan. Gabriela Fernández. Profesor. Sigo. Salgo bien en mis exámenes de simulación, pero tengo miedo de regarle ese día. Hecho. Ánimo. A por todas. María Gutiérrez. Chucho Super Spider. Buenas. ¿Cómo está? Black. Mándole saludos a mi novia Brenda Paola de parte de Leonardo. Brenda Paola. Un saludo enorme de parte de Leonardo que se hace llamar Black Jocks. Este, y no sé qué más decir. Este, Brenda Paola, este, que bueno que lo aguantas, este, este, que lástima que tengas tan mal gusto. No lo sé, no sé. Pero bueno, saludos a Brenda Paola. Miriam García, hola. Hola, profe. May. Bueno, chicos, vamos allá. Seguimos con el maratón. Juan Rasgado. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Huarti. Luis González. Desee mi suerte, ¿no? Las fuerzas para los perdedores. Luis González ve por todas. Demuéstrale a la gente que te mereces ese lugar. Vamos allá, chicos. Los que sean del Comipems o Ceneval, como quieran llamarle. Váyanse por su cuaderno. Los que sean de la guía de la UNAM, este, pues adelante, ¿no? Español UNAM. Esto ya lo voy a eliminar. Esto lo voy a eliminar porque vamos a esta parte. Este, sí, guardar para que no haya ningún problema. Entonces, chicos, venga, vamos a este... Ceneval ya está. Ahora sí. Listo. Estamos en español de la guía de la UNAM. Como la guía de la UNAM sí viene en orden... Perdón si escuchan que estoy comiendo papas, pero es que de verdad tengo hambre, ¿no? No se escucha mucho. Olvídenlo. Ya no voy a comer papas. Entonces, uy, voy a disimplicar. Entonces, perdón. Como la guía de la UNAM se viene en orden, y les dije que lo de la ficha bibliográfica siempre venía, porque español se divide en cuatro temas y fichas bibliográficas es el primero y solo es un subtema. O sea, no pueden eliminar, es como si eliminan el 25% del temario español. Así que la ficha bibliográfica siempre viene. Entonces, ya les dije la respuesta, de hecho, ¿no? Porque dice aquí 29, que es la que estamos viendo, propósitos y características de las fichas bibliográficas es el tema y dice, la línea tiene la función de ayudarnos a conservar los datos de una obra. La ficha mesográfica no, la ficha de cita textual no, la ficha de trabajo tampoco, es la ficha bibliográfica la que tiene la función de ayudarnos a conservar datos de una obra. Esto es fácil y rápido. 29 es la B. Voy a verlos aquí, por si acaso. Sí, todos de ellos. Esto ya es por gusto, ¿no? Estoy hablando de contigo para sacar 128. Hecho, José de Jesús. Esa es la idea. Vámonos con la 30. Anda, aquí otra vez vuelvo a tener un problema, pero yo no soy quien lo va a determinar, sino ustedes mismos, ¿vale? Dice, en el caso de español les dije que era importante saber escribir y sobre todo saber, cuando alguien escribe, escuchen muchachos, por favor, antes de contestar, antes de leer. Cuando alguien escribe algo, te lo quiere dedicar. A veces lo escribes incluso para ti mismo. Siempre sabe, y es que esto me jode mucho porque la gente no lee en México, es un hecho, y es el motivo por cual la habilidad verbal es la segunda materia que reprueban todos. Cuando alguien escribe, leer no es lo que la gente, por lo general, la mayoría de sus maestros les dicen, es que tienes que leer bonito, en voz alta, para que se oiga bien, respeta los puntos de puntuación. Todo eso es importante, pero no sirve absolutamente de nada si tú no entiendes que alguien te quiso decir algo. A lo mejor tu novio te escribe una carta y te dice, Fernanda, o Jimena, o Paola, o Laura, ¿no? No sé, yo qué sé, el nombre que tú quieras, ¿no? Atsiri, porque he visto un nombre a Atsiri, que se me hizo bien raro, ¿no? Este, Petra, yo qué sé, como te llames. Eres la cosa más, más triste que me ha pasado en la vida. Tú tienes que interpretar lo que la gente te dice. Quizá ese mensaje te ponga triste, quizá ese mensaje te ponga pensativa. Lo que quiero que entiendas es que cuando alguien escribe algo, lo escribe para que tú lo entiendas, para ti. Entonces, siempre que leas, guarda respeto independientemente del COVID-19 e intenta entender qué te quiso decir las personas. O sea, intenta que el mensaje que alguien dio te llegue a ti. Entonces, bajo lo que les acabo de decir, que también es un tip, vámonos con la 30. Dice, ordena cronológicamente, o sea, temporalmente, qué pasó primero y qué pasó después en el tiempo. Los siguientes párrafos. Y leemos juntos. El 1 dice, entonces la muchedumbre se abalanzó contra el ladrón. Su guardia personal solo pudo rescatar un par de ensangretados zapatos de charol. La 2 dice, saltó con agilidad un pequeño charco de agua podrida y se puso a estrechar manos sudorosas y de una aspereza de piedra de volcán. De pronto, se dio cuenta que su finísimo reloj de oro había desaparecido. La 3, el señor presidente, olisqueando su pañuelo empapado de agua, digo, en agua, perdón, de lavanda, se paseaba por el mercado público en cumplimiento de su promesa electoral de que cada 8 días se pondría en contacto con el pueblo. Y la 4 dice, se empinó en la punta de sus zapatos de charol y vislumbró el correr desalado de un muchacho con todas las fuerzas de sus pulmones. Gritó, al ladrón, al ladrón, agarren al ladrón, maten al ladrón. Jairo Aníbal, niño de las crónicas de la ciudad. Entonces, tenemos que ordenar cronológicamente los siguientes párrafos. Yo voy a hacer lo que les dije ayer, ¿no? En el caso de cuando son varias cosas que tenemos o que poner, relacionar unas con otras o ponerlas en orden. Voy a hacer este, mi, 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 ¿cómo se llamaría esto? Digamos que mi, mi, joder, es que no sé cómo llamarle. Mi orden, ¿vale? Entonces, dice aquí, la historia que nos habla es del señor presidente, este, y de qué pasó con un ladrón que, según yo, le robó un reloj, ¿no? Porque primero tiene que ser eso. Entonces, primero dice, el señor presidente olisqueando su pañuelo empapado en agua de lavanda, se pasea a hablar por el mercado público. Imagino que el señor presidente era de los payasitos, ¿no? De aquellos que, uy, no me toques, güey, no sé qué tanto, porque dice que olisqueaba su pañuelo empapado en agua de lavanda. Supongo que, este, olía feo, porque se pasaba por el mercado público. Olía feo y el señor, pues, pues, se ponía el pañuelo en la nariz para poder, este, olisquear su pañuelo y no vomitar, ¿no? De gente desgraciada, en fin. El señor presidente olisqueando su pañuelo empapado en agua de lavanda se paseaba por el mercado público en cumplimiento de su promesa electoral. Hizo esto porque lo prometió en campaña, de que cada ocho días se pondría en contacto con el pueblo. Yo pondría, en este caso, la, este, tercera como la primera, este, el primer párrafo. Bueno, luego, dice, ya, ya, este, olisqueó el pañuelo, ya se paseó y luego dice, saltó con agilidad, yo pondría esto porque dice, saltó con agilidad un pequeño charco de agua podrida y se puso a estrechar manos sudorosas. Supongo que, mientras caminaba por el mercado, pues, había un charco de agua podrida y, pues, saltó para no, para no, pues, mojarse sus zapatos, ¿no? Y, entonces, dice, ¿qué hizo después? Se puso a estrechar manos sudorosas, ¿no? Qué asco si es el señor presidente y las manos que le sudan a todo el mundo y de una aspereza de piedra de volcán. Claro, el señor presidente no hace nada a toda su desgraciada vida, por eso tiene manitas bien bonitas, ¿no? Y aquí estos desgraciados, pues, obviamente, como son los que tienen que trabajar, tienen las manos ásperas. Dice, entonces, de pronto se dio cuenta que su finísimo reloj de oro había desaparecido, que imagino que es por lo que se buscaba ladrón. Entonces, yo pondría la 2 aquí, ¿vale? Y seguimos. Dice, este, entonces, la muchedumbre se la balazó, ¿no puede ser? Sería, se empinó en la punta de sus zapatos, quiere decir que se puso de puntillas, ¿no? Lo que nosotros conocemos como ponerse de puntitas o puntillas. Se empinó en la punta de sus zapatos de charol y vislumbró el correr desalado de un muchacho. Con todas, o sea, vio que alguien salía corriendo, ¿no? Se dio cuenta que le faltaba el reloj y luego vio que alguien salía corriendo. Con todas las fuerzas de sus pulmones gritó, al ladrón, al ladrón, agarren al ladrón, maten al ladrón. Esa es la que yo pondría después, que sería la 4. Perdón, aquí, 1B. Y luego, por último, ya nada más pondría la 1, la voy a leer por no dejar. Y diría, entonces, la muchedumbre se abalanzó contra el ladrón. Su guardia personal solo pudo rescatar un par de ensangretados zapatos de charol. O sea, quiere decir que, pues, mataron al ladrón, ¿no? La muchedumbre lo alcanzó y lo mató. Entonces, pues, a lo mejor se refería al presidente, ¿no? Porque, claro, era el que traía los zapatos de charol. No creo que el que se le haya robado tenía el zapato de charol, sino que imagino que se abalanzó contra el ladrón. El ladrón debería ser el presidente. Y, pues, lo mataron a él, ¿no? Su guardia personal solo pudo rescatar un par de ensangretados zapatos de charol. Claro, ellos no sabían que le había robado el reloj. O sea, que es lo que yo deduzco. Pero, bueno, esto no importa. Eso ya es, este, tendríamos que saber lo que más, lo que sigue de la historia. Y, pues, sí, ¿no? La muchedumbre agarraría al ladrón y el ladrón, pues, es el presidente. Entonces, se lo cargaron y su guardia solo rescató los ensangretados zapatos de charol. Pero, bueno, eso ya tendría que ver con habilidad verbal y tendría que ver con inferir hechos. Pero no es el punto. Ahora, este, yo nada más quiero, por favor, que me echen una mano a los chicos de la guía de la UNAM. Y que me digan, según su guía, cuál es la respuesta correcta, chicos. Por favor, voy por aquí solamente para estar con ustedes un poquito. ¿Cuál es la respuesta correcta según la guía de la UNAM? En la pregunta, este, 30, por favor. En la 30, ¿cuál es la respuesta correcta que aparece en la guía de la UNAM? La sé. ¿Y el sándwich? Sí, lo sé, Verónica Barrera. No hubo sándwich. Me traje unas papas, pero la verdad es que no las puedo comer. Oye, co, 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 co. Hola, profe. ¿Qué tal, Jonathan? Yazaret. Ese nombre también está chido. Jimena. Sí. Pero, lamentablemente, chicos, y para los que ustedes han visto, yo les he explicado cómo según está, todos dicen que es la C. Sin embargo, chequen lo que yo puse. Tal y como yo puse la 3, la 2, la 4 y la 1, se supone que es la C. Pero, ¿qué dice la, 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 este, la 3, la 2? Espera un tantito. La 3, la 2, la 4 y la 1. En la guía de la UNAM, entonces, está, voy a ponerlo con ustedes, están listos aquí. La C, la C, la C, la C. ¿Me servirá para estudiar un poco más? Pues sí, la verdad es que sí. Yo los aprovecharía, Samantha Saucedo. Entonces, según como yo acomodé, este, la, 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 esta, primero, el señor presidente, holiscando su pañuelo empapado en agua, se paseaba por el mercado. Luego, la 2 es, saltó con agilidad un pequeño charco de agua, este, y se dio cuenta que no tenía el reloj. Y luego, en el caso de, este, la, 4, se empinó en la punta de sus zapatos, es la 4. Y, este, la muchedumbre se abalanzó contra el ladrón y su guardia personal, o sea, es la 1. Entonces, la respuesta correcta de la pregunta número 30 es la C. Y, este, según esto, coincide todos con lo que dice la guía de la UNAM, ¿no, chicos? Se verá un poco más, profe, ayuda. La C. Vale. Entonces, seguimos, chicos, por favor. La 30. La C. Perfecto, ya está. Vámonos con el otro, chicos. Con el otro, este, 3, 2, 4 y 1. Con la otra pregunta, que es la 31, y dice, En el siguiente párrafo, ¿Qué recursos he empleado predominantemente para desarrollar el tema? Chécate que habla de, este, recursos, de hecho, es el 2.3 de donde se sacó, pero ahorita vamos a ver, porque si no, les diría la respuesta. Hay quienes son adictos a una persona. Ah, esta lectura me encantó, porque simula muchas de las cosas que se supone que ustedes pasan como adolescentes, pero no crean que se va a acabar ahí, lo van a seguir pasando toda su vida, si no, toman medidas al respecto. Inteligencia emocional, chicos, es importante. 31 dice, el siguiente párrafo, ¿Qué recursos he empleado predominantemente para desarrollar el tema? Dice, Hay quienes son adictos a una persona, o adictos a la sensación que les producen ciertos patrones, destructivos en una relación. Tengo una amiga que siempre se queja de que los hombres la utilizan, o maltratan, pero solo elige involucrarse en relaciones conflictivas, triángulos amorosos, hombres celosos, casados, psicóticos, ovegestorios. Claro, te quejas de que te usan, y nomás usas, o buscas este tipo de gente. Otra más, siente que siempre, literalmente siempre, y en todo momento, tiene que estar enamorada, a esto también se le llama síndrome de Madame Bovary. Y ellos no están exentos, o sea, nosotros los hombres, de sentir esta pulsión por el amor romántico, y muchas veces estoico, sin sentido y sin posibilidad de dar frutos en la vida real. Solo que los suyos reciben nombre de síndrome del caballero andante, aquel que busca a su princesa para salvarla, y ese tipo de cosas. Es un pequeño parrafito, pero tiene tantas cosas que la verdad me encantó. Carla Covarrubias, es que les juro que disfruto la lectura, ojalá les pase a ustedes. Carla Covarrubias Molina, las nuevas adicciones. Y dice que, qué recursos se ha empleado predominantemente para desarrollar el tema. Entonces, para desarrollar este tema, el recurso que se ha empleado predominantemente, es la, este, nos pone varios, nos pone paráfrasis, explicación, ejemplificación, reiteración. Todos sabemos cada uno de los cuales vimos en nuestro, en nuestro, nuestro desarrollo de español. Pero el que usa siempre es poner ejemplos de cada una de las cosas que está diciendo. Pone el ejemplo y explica cómo se llama. Entonces, la respuesta de la pregunta número, bueno, 31, es el inciso C, y la verdad es que está muy fácil. Texto comunicativo. C, 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 la B no, Dafne. Es válido leer el periódico récord. No, es asqueroso. Nadie lee el periódico récord. Por lo menos, si quieres, este, ser microbucero, pues no hay ningún problema. Récord es el tuyo. Sí, este, que no está mal. También los microbuceros son importantes, muy importantes para la sociedad mexicana. De hecho, si no, cómo nos llevarían a los trabajos o a las escuelas y eso. Pero, si te interesa a lo mejor tener otro tipo de cosas en tu cabeza, pues mejor otro tipo de periódicos políticos. Por ejemplo, Reforma y todos esos. Vámonos con la 32, chicos. Este, el siguiente texto, la frase subrayada sirve para, en un medio transparente se puede comprobar claramente el fenómeno de refracción. Por ejemplo, cuando introducimos lentamente un popote en un vaso de agua, y observamos, además, que el trozo sumergido parece doblarse. Daniel Martín, reina invisibilidad a la vista. Se llama el lugar donde sacó el texto este. Y dice, la frase subrayada es, por ejemplo, y recuerden que les dije que deberían tener cuidado cuando vimos español con el, por ejemplo, porque se usa para jerarquizar información, se usa para, este, para introducir ideas en el texto, se usa para varias cosas. Pero según el texto, tú debes saber qué es lo que se supone que, este, para qué sirve. En este caso, no cambia de texto, pero sí introduce una idea nueva. En un medio transparente se puede comprobar claramente un fenómeno de refracción. Por ejemplo, cuando introducimos lentamente un popote en un vaso de agua, y observamos, además, que el trozo sumergido parece doblarse. O sea, que no presenta una causa, de las causas y consecuencias, no encadena argumentos, pero sí introduce una idea nueva, que es la C. No indica simultaneidad, eso ya lo vimos en el desarrollo del tema anterior. Así que la respuesta en la pregunta 22 es la C. ¿Vale, chicos? Voy con ustedes. C, que, saludos, C, C. La 30 dice que es la C. Sí, perfecto. ¿Alguien le toca la prueba 24? ¿Sí? No, supongo que no. No sé a qué se refiere. Bueno, Jimena Goni Sández está buena. Entonces, ya vimos cuál es. Ahora vamos con la 33. La bronca de español es que hay que leer mucho y nos tardamos muchísimo en cada una. Lee el siguiente texto, pero date tiempo. Te juro que va a servir y te vas a sacar muchos puntos. Date el tiempo de leer las cosas. Entiende qué te quiso decir el autor. Lee pausadamente. A veces lees rápido por decir, ya van a entregar el examen. Ya me lo van a quitar. No, güey. Relájate. Relájate. Lee el siguiente texto. Al instante se oyó un gran estallido y, ante el asombro de todos, Ganomi comenzó a recoger la cuerda hasta hacerla desaparecer en el cielo. Después de eso, el hombre invitó a los demás a probar los frutos que le habían dado. Primero la gente no quiso tomarlos, temiendo que fueran venenosos. Luego todo el mundo tomó un poco. El autor es Juan Manuel de Prada y el texto es El hombre que quiso conocer la luna. Las palabras subrayadas son nexos que, dice, después, primero y luego, recuerden que son sacadas de un tema, de hecho, el 33 es de un tema que se llama 2.3 nexos que relacionan temporalmente los enunciados. Quiere decir qué es lo que pasó primero y qué pasó después y qué pasó en el tiempo. Y dice, tienen un significado concesivo. Vimos lo que tenía un significado concesivo causal y condicional y no es este caso. Introducen ideas y argumentos. No, son cosas distintas. Introducidas ideas y organizan argumentos son cosas distintas. Y se relacionan temporalmente los enunciados. Sí, eso es lo que básicamente hacen. Poner en orden qué pasó cronológicamente. ¿Tiene un significado causal? Pues no, ya vimos lo que les dije, lo de significado causal, concesivo y condicional. Y no tiene que ver con estos nexos que están subrayados, ¿no? Entonces, la 33, pues es obviamente la C. Y, pues, aquí no hay lugar a duda. Ojalá que les sea tan fácil en el examen como las que están poniendo aquí. Pero más o menos es lo mismo, ¿no? La C, profe, hola, Axel Pérez. Este, la B, no. La C, la C, sí, 36C. Víctor, responde así un poquito. Le dice a Alexis, llego tarde, sí, un poquito. Vamos a continuar, por favor, chicos, con la 34. La 34 dice, lee el siguiente texto. Los problemas de sobrepeso y obesidad son problemas de todos los mexicanos. Pero fundamentalmente de los hombres y mujeres pobres que viven en las ciudades. En el campo, entre los pobres, son más bajos los índices de sobrepeso, aunque también resultan alarmantes. Pero y aunque son las palabras subrayadas, Carlos Telles Díaz es el autor, los gordos es el texto. Las palabras subrayadas son nexos. ¿Qué? Pero y aunque, ya dijimos qué tipo de nexo es. De hecho, antes en otra pregunta, pero les voy a decir el tema para que lo sepan. 34 es sacada de uno que se llama expresiones y nexos, que encadenan argumentos, pero aunque, sin embargo, aún y a pesar de... Y les dije que se los dije antes porque ya los vimos. Dijimos que el Comipemps trae uno extra que no nos lo ejemplifica. Entonces dice, el inciso A es la respuesta correcta porque dice, nexos que encadenan argumentos. Hay un argumento aquí que dice que los problemas de sobrepeso y obesidad son problemas de todos los mexicanos. Pero está encadenando otro argumento, fundamentalmente de los hombres y mujeres, ya dice todo esto. Aunque vuelve a encadenar otro argumento, también resultan alarmantes. ¿Vale? Entonces, esa es la respuesta correcta. La verdad no es muy difícil. Es el inciso A. Vale, vámonos con la 35, chicos, por si cualquier cosa vengo por acá. Ah, sí, me alegro. Me alegro mucho que todos estén bien. No, Omar Martínez, la sé, seguro que no. Pero es cierto que algunas escuelas nos van a dar una silla y una tabla para hacer el examen. Todo eso lo voy a decir, Joshua Pérez, adelante, en el video de mañana, que son tips para Comipemps. ¿Usted hizo el examen? ¿Cuánto sacó? No, no hizo el examen, Verónica Verea. No había un examen como tal. Si me quedo, le juro que regalo otro de esos vasos coleccionables. Vale, me alegro. No sea malito y regáleme esas papas que usted está comiendo, McQueen. Sí, me gustaría, pero me las voy a tener que acabar ahorita. Bueno, en fin, vamos a seguir, chicos. La 35 dice, las oraciones que conforman el siguiente texto deben estar separadas por... Cuando lo leí, ya básicamente a mí me sonó lógico. Espero que a ustedes también. En 1810 había muchas fábricas de chocolate porque nuestros abuelos desayunaban con chocolate, coma. Tomaban chocolate a la hora de la siesta, coma. Bebían chocolate en la merienda y cenaban chocolate. Está haciendo una construcción coordinada de cosas y básicamente, pues ya lo sabrías por eso. Pero la gente a lo mejor tiene problemas. Si tienes problemas, no seas mala onda. Chécatelo a las construcciones coordinadas o los usos de la coma que son importantes. En la 35 se sacó del uso del punto y seguido de la coma para separar oraciones en los párrafos. Y aquí eso es lo que está haciendo. En 1810 había muchas fábricas de chocolate porque nuestros abuelos desayunaban con chocolate, coma. Tomaban chocolate a la hora de la siesta, coma. Bebían chocolate en la merienda y cenaban chocolate. Usa cuatro enunciados que se supone que es una enumeración de cosas que hacían nuestros abuelos y pues no se separan por punto y coma, sino por las comas que es la B, punto y aparte no y punto y seguido tampoco. Porque si fuera punto y aparte estaría en otro párrafo. Si fuera punto y seguido habría una letra mayúscula, como vimos en el ejemplo de que hicimos en la resolución de español de Comic Pens. Entonces la 35 es la B, que son comas. ¿Va? Voy con ustedes por cualquier cosa. La B, la B, sí. Es verdad que son más difíciles de examen de simulación. No Pamela Guevara, son muy parecidos. Depende cuál. Ya les dije, mañana les digo cuáles son, pero por lo general ya sabes cuáles son. Lucio Enrique es la B. Ah, ¿qué tal Lucio Enrique? ¿Cómo estás? ¿Cómo le hacía la gente en su época para entrar al bachillerato? Mañana lo cuento, así que Maricarmen Cruz producido el camión de lugar a las personas para hacer el examen. No, la verdad es que no. Es muy probable, se lo han dicho Juan Rasgado. Un poquito sí, pero no solamente he leído bastante. Esa dificultad menor del examen de Comic Pens no es tan difícil. No, Luis Esquivel, el problema es que te pregunten cosas que no, que no vienen, este, que no estudiaste. Si no es tan difícil, te juro que es súper, súper fácil. El problema es el tema que esperemos hayas estudiado. Dani Pau, hola, Pamelich. Vale, nos ama profesor. Algunos más que otros, Diego Abram. Bueno, entonces seguimos. 36, se, dice, se, bueno sí, se utiliza para introducir una definición o concepto. Se utiliza para introducir una definición o concepto antes de escribir una cita textual, después del vocativo y antes de iniciar una enumeración. Aquí nos está dando las particularidades de uno de los signos de puntuación. La, eh, el tema de la 36 se saca del 3.uso que dice, que el 3.11, perdón, es que lo tengo todo escrito. 3.11 que dice, uso de los signos de puntuación más frecuentes en los textos temáticos. Guiones, dos puntos, puntos suspensivos, paréntesis, signos de interrogación y de admiración. Todos los vimos, todos están ahí en el desarrollo de español, pero estos, estos coinciden con el, este, con los dos puntos. Los dos puntos se utilizan para introducir una definición o concepto. Cuando quieres poner una definición o un concepto, usas dos puntos. Y entonces, el diccionario de la Real Academia de Educación Española dice, dos puntos y seguido, o dos puntos y aparte, dependiendo de lo que estás haciendo. Este, eh, antes escribí una cita textual, si vas a escribir una cita textual, también me explico. Todos estos ejemplos son de los dos puntos. Y si los dijimos cuando, este, estábamos estudiando el tema que les dije. Entonces, punto y aparte no, punto y coma no, coma no, son los dos puntos los que describe, todos los, los, este, ejemplos que describe en la 36, ¿vale? Entonces, voy por aquí por si acaso tienen alguna duda o pregunta. C, falta antes para el examen, apenas estoy viendo videos, creen que me quede, pues depende, ¿no? Que son, eh, tres, eso que, venga, seguimos chicos, por favor. Tiene sus preferidos, no lo he creído usted. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que no sabía qué contestar, realmente. No, no sé por qué, ¿cómo voy a amar, no? ¿Uns los ama? La verdad es que todos me caen muy bien. Este, Joelito, gracias. Eh, me, me encanta porque, porque todos son súper, no sé, a veces terminas súper cansado, de hecho estoy hecho polvo, estoy exhausto de tanto trabajo como hemos tenido estos días. Pero te juro que luego estoy con ustedes en los videos y me encanta que me revitalizan, ¿no? Con su juventud, con sus ganas, con sus ocurrencias. Me encanta mucho. Les juro que jamás pensé hacer algo en mi vida que me gustara tanto. Y siempre le digo a la gente, busca algo que hagas en tu vida que te guste, que te agrade. Y yo sinceramente lo he encontrado. Me encanta, de verdad. 37 dice, lee el siguiente párrafo e indica a qué categoría pertenecen los elementos subrayados. Va. Jorge era un hombre, un grave guerrero, grave, hermoso a su manera, digno de admiración con que le miraba a Miguel. Alto y membrudo, membrudo también subrayado, lleva con marcial desembarazo, marcial, el arnés entero de batalla. El rostro de Jorge respiraba ardor y lealtad. Pálido, de garzos ojos, una puntiaguda barba castaña, lo hacía ver más valor. Yo creo que, yo creo que Miguel lo amaba, ¿no? En secreto o algo por el estilo. Porque pues todas tantas cosas, güey. Joder, sí que, sí que lo, sí a mí, yo sé que mis cuates dicen, no, pues estás deschido, güey, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues ya le caigo bien. Pero si ya empieza a decir todo esto, digo, joder, ¿no? Este, el rostro de Jorge respiraba ardor y lealtad. Pálido, de garzos ojos y una puntiaguda barba castaña, lo hacía ver más valor. Oye, ese Miguel estaba perdidamente enamorado. Pero bueno, no te están diciendo qué es lo que quiso decir el autor ni nada, ¿no? Que no es el punto. Dice, lee el siguiente párrafo, indica qué categoría pertenecen los elementos subrayados. Grave, digno, membrudo, marcial, garzos, ojos y puntiaguda barba. No son sustantivos, no son gerundios, no son participios, son adjetivos. Cada una de estas cosas son adjetivos que dicen cómo es algo. Califican, ¿no? Alguna situación. La barba es puntiaguda, los ojos son garzos, alto y membrudo, que era Jorge, que llevaba con marcial desembarazo también, cómo llevaba el uniforme. Un grave guerrero, un guerrero de qué tipo de guerrero y hermoso a su manera, digno de admiración. Obviamente que la admiración era digno de la admiración de Miguel. Entonces, todos son adjetivos y la 37, la respuesta es la D. Voy con ustedes por cualquier cosa. D, D, D. ¿La red resumirada? ¿Y a qué hora? A las 8 de la noche. Los sustantivos que no están subrayados, no importa. Sí, no, no, nada más estamos hablando, no, solamente las palabras subrayadas, Fátima, Albán. Salúdeme. ¿Qué tal, Víctor? Esponda. Saludos. Están viendo los videos, me echarán un maratón de resolución de preguntas en lugar de uno de Netflix. Yo les aconsejaría. Bueno, chicos, vamos allá. Gracias, Toño. Es que a veces, te agradezco mucho, es que a veces no lo borramos si no pones alguna palabra que está tomada. Es que muchos también, muchos chicos me dicen que por qué borramos sus comentarios, porque pone, con mi poemas ha borrado, no lo borramos a veces nosotros. Si pones o utilizas una palabra de las que en el canal están marcadas, porque la gente que entraba a agredir a ustedes mismos, a nosotros nos da igual, pero a ustedes mismos entraba a agredir antes, usaba palabras muy específicas. Entonces, cada que por alguna razón pones una palabra, a lo mejor tu intención no es mala, pero pones una palabra que está marcada como prohibida en el canal, o sea, que no se puede poner automáticamente después de que el YouTube la capta, te elimina tu comentario. Por eso pone que nosotros lo hicimos, pero no, y algunos sí, porque hay gente de la editorial que está pendiente del video, y pues no nada más los borramos, sino los eliminamos como parte del canal, no los bloqueamos. 38 dice, el fragmento es una narración, ¿por qué? O sea, el fragmento del texto es una narración, ¿por qué? Dice, el siglo XX es el siglo del gran error del arte, de la gran equivocación, el malentendido de convertir lo banal e intrascendental en perpetuo, de confundir el ingenio rápido y fácil con reflexión profunda. Con el inicio del siglo XX comenzó la etapa más torpe y mediocre de la creación y la visión artística. En 1917, Marcel Duchamp hizo del sentido del humor la nueva filosofía, de la ocurrencia un aforismo, y de la supuesta falta de comprensión del público, su máxima. Al llamar un urinario fuente, Duchamp inventó el antiarte, una pieza destinada a destruir el arte. Esta invención fue malinterpretada como una ocedía estética, y los teóricos y curadores la instauraron como canon artístico. Este fue el primer error, afirma, de afirmar que tal obra era arte y situarla en un contexto impropio, el museo. Avelina, el esper, para que no avance la ignorancia. Sinceramente, este texto es bastante complicado para entender, pero no te están pidiendo que lo entiendas, lo explico, porque sí es muy técnico en lo que dice, y usa palabras que no son muy comunes para, menos para gente que no lee, y menos para secundaria. Sin embargo, no te está pidiendo que lo entiendas, no te está pidiendo que interpretes nada. Los textos de, este, la parte de habilidad verbal no serán tan, tan, tan técnicos. Si no dice que es una narración, ¿por qué? ¿Por qué motivo es una narración? Esta pregunta es muy común en Comipems, chicos. Y cuando te hablan de una narración, la narración es una narración porque se narra en pasado. Te dice un montón de cosas, te ponen un texto, te hablan de acontecimientos pasados, te hablan de Hitler y dices, no, pues te han pasado porque hablan de Hitler. No, podríamos estar en presente y evocar a Hitler. Eso no tiene nada que ver. Cuando una narración es una narración notamental, chicos, es una narración porque se usan los verbos en pasado, ¿no? Entonces dice, este, gran error del arte, la gran educación, el mantenido y el convertido van a tener perpetuo. Este, comenzó la etapa más torpe de, ¿me explico? Todo lo está narrando en pasado. Chécate. ¿Me explico? Está hablando de cosas pasadas. No es el punto, sino que, este, está hablando de esto en tiempos verbales pasados, ¿no? Entonces, por ahí les encargo, le llaman a tener una pregunta más correcta. En la 38, la respuesta correcta es la A, se hace uso de tiempos verbales en pasado. No porque alude a personajes del pasado, como fue Don Chan. No porque menciona dos momentos históricos. No, eso no tiene nada que ver. Los podríamos mencionar ahora como ejemplificando algo que pasa en este momento. Y la D, aborda el concepto de arte. ¿Me explico? Y no tiene nada que ver. El arte no es por fuerza que se tenga que hablar en pasado. Entonces, A hace uso de tiempos verbales en pasado. Entonces, chicos, voy a ver con ustedes, a ver si hay alguna duda. B, 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 B. Siempre que vamos a hacer unas reacciones, ¿por qué? Yo la persona de este tiempo lo hago A y ya. Entonces, vamos a seguir con la otra. 39, y ya la penúltima. Señala el eslogan que pretende lograr un cambio de conducta en el consumidor. Esta pregunta, la 39, fue sacada del 4.10 que se llama Función e impacto de la publicidad en la sociedad. Vimos los distintos tipos de funciones que crean la publicidad en nosotros, pero aquí te pide uno específico, un cambio de conducta en el consumidor. Entonces, inciso A, la marca Nike distingue. Pues no, no te está pidiendo que cambies nada. Coca-Cola, la chispa de la vida. Pues no, no te está pidiendo que cambies nada. C, mezclar el alcohol y gasolina mata. Aquí sí te está pidiendo que cambies tu actuar. No mezcles el alcohol con el volante, ¿no? Este, quiere decir que intentan que hagas una cosa distinta. Si esto lo haces, te vas a morir. Así que es mejor que no lo hagas, ¿vale? Entonces, aquí sí, pretende lograr un cambio en la conducta del consumidor. El agua más sana, sol y nieve. Pues no, eso tampoco. Entonces, la C, la 39, chequen lo que les están pidiendo. Pretende lograr un cambio en la conducta del consumidor. La 39 es la C y todos están excelentes. Salvo, me salva de la grasa. No, tampoco sería. Bien, profe, al contestar la guía, saqué 98, ¿cierto? Si en la simulación saqué 66, joder. Pero no sé cuál de simulación, Eric Mellado. No seas malito. Y ahorita, al final, les diré un comentario al respecto de eso, ¿vale? Seguimos, chicos. Vámonos con la última pregunta. Dice, 40 y última. Selecciona el ejemplo del texto publicitario donde se exageran las cualidades de un producto. Este tema es exageración de las cualidades del producto, así se llama. Y les expliqué que había veces que se pasaban con las cualidades, ¿no? Como, por ejemplo, de hecho, un chico me dijo eso de que ya habían prohibido los comerciales de AXX porque, pues, tú te echabas desodorante. No, de hecho, sí es desodorante AXX. Y ya tenías un montón de chicas a tu lado, ¿no? Y resulta que, pues, no, te echabas AXX, pero como estás bien feo y pobre, pues, no tienes a nadie a tu lado. Entonces, pues, AXX no funciona. Y exageraba y, de hecho, incluso hubo denuncias al respecto. Pero ahí te va. Nos ponen cuatro diferentes. A, yo sin Vic no puedo vivir. B, mejor, mejora, mejoral. C, por su rico sabor casero. Tía Rosa. D, con el cariño de siempre. Bimbo. Joder. ¿Ves cómo debería yo anunciar comerciales? Escucha, escucha, escucha. Por su rico sabor casero. Tía Rosa. ¿Ves? A qué rifo. Y luego la de, con el cariño de siempre. Bimbo. Ay, güey. A ver, por ahí si hay alguien que me quiera contratar para un comercial o algo, estaría chido. Que me paguen mucho dinero, ¿no? Porque esto de la educación no deja dinero. Deja mucha satisfacción personal. La verdad es que sí me siento muy bien. Este, y creo que estoy haciendo algo bueno. Pero, pues, lana no hay, ¿no? Entonces, aquí, perdón que les haya contado mis penas. Y, 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 imagínense. Uso la misma camisa todo el tiempo, ¿no? Imagínate lo que no deja dinero. Si siempre traigo. Dices, no, es que ese güey ganó un montón de dinero. No, güey. Traigo la misma camisa todo el tiempo. Todos los videos los he hecho en la misma camisa. Transmito gratis. O sea, es triste mi vida. Bueno, en fin. Cuarenta. Selecciona el ejemplo del texto publicitario donde se exageran las cualidades del producto. Yo sin Vic no puedo vivir. No me jodas, ¿no? ¿Cómo no voy a poder vivir sin Vic? Pues, claro que puedo vivir. Es más, le compro a la competencia Paper, Paper, Mike, ¿no? Ah, Vic debería promocionarme, ¿no? Entonces, estaría chido para que les dijera que use sus plumas y eso. Pero, bueno, como no hemos visto tampoco esa parte. Entonces, el ejemplo del texto publicitario donde se exageran las cualidades de un producto es el inciso A, que es yo sin Vic no puedo vivir. Chicos, qué bien. Y ya acabamos con esto español, ¿va? Entonces, este, ¿cree que es malo estudiar un día antes? Raúl Vargas, pues no lo sé. Depende de ti. Guau, profe, sí debería dedicar a eso. ¿Ves? Dani Pau, eres fenomenal. Gracias por tu comentario. Yair, profe, ¿qué siento? Ah, antes, antes de que sigan escribiendo, escuchen esto, por favor. Necesito que me pongan atención porque ya me voy. Y no quiero que sigan escribiendo, este, que tiene... Sí parece que trae la misma camisa cuando... Pues es la misma porque es la misma camisa de... Sí, es la misma camisa, de verdad. Puede ser que alguien me quiere regalar una camisa, ¿no? Ahí te va. Escucha, escucha. Antes de que sigan escribiendo, yo sé que todo el mundo quiere escribir y tiene un montón de dudas. Mañana ocuparé mi tarde para resolver sus dudas. Estaré aquí con ustedes y haré un video que se llama Tips para Comipems. Les daré más o menos un repaso de las preguntas que no pueden faltar, ¿no? De las preguntas que no pueden faltar. Me llevaré más o menos como una hora con eso. Y la segunda parte del video será de Tips que tienen que... Les hablaré de las sillas, ¿no? Porque muchos chicos me dicen que es una putada. Pero sí es verdad que las sillas... Escucha. Sí, Andrea Serenator, felicidades. Sí es verdad que hay lugares donde no hay sillas. Entonces, te dan una tabla del tamaño de una hoja y te ponen tu examen ahí sentado en el suelo. Es una putada, pero hay casos. O sea, sí pasa. Entonces, lo que te quiero decir en este momento es que una de las preguntas más recurrentes... Y la voy a hablar mañana más específicamente, pero una de las preguntas más recurrentes es... En mi examen, en el examen que venía en mi guía del Ceneval y en mi guía de la UNAM, saco 120 aciertos. Güey, qué bien, ¿no? O sea, fenomenal, felicidades. Pero hice su examen de la editorial, el segundo examen que yo recomendé. Y nomás saco 10, ¿no? No, preocúpate. Y te voy a decir por qué. Cuando tú haces... La guía te la entregaron por ahí de marzo. Hay gente que cree que si hace 10 veces el examen va a ser más listo. O sea, va a sacar más punto. Y yo les expliqué infinidad de veces que eso no pasaba. Que de hecho te engañas a ti mismo. Te da un falso resultado. Has visto estas preguntas tantas veces. Has contestado ese examen tantas veces que ya contestas bien siempre. Y díganmelo ustedes si yo les estoy mintiendo. Pero siempre ha pasado que cada que haces el examen de la guía de la UNAM o del Ceneval, vas aumentando siempre tus respuestas buenas. Eso es porque te aprendes las respuestas. Entonces ya no vas a fallar. Lo único que podrías hacer para saber cómo vas de verdad es realizar un examen. Realizar un examen que de verdad sea nuevo. Que traiga no solo temas que ya viste porque tú haces el examen de la UNAM. Ese examen de la UNAM o el del Ceneval fueron hechos de 100 de los 300 temas. Solo 100 temas vienen ahí. Puede ser que no venga ninguno de esos y te pregunten cosas nuevas en tu examen real. Entonces, yo les dije con mucho tiempo, el cuadernillo de Jesús era una buena opción. ¿Por qué? Porque trae preguntas de cada uno de los temas. Si tú fallas esa pregunta, sabes que ese tema no lo dominas. Entonces, por favor, chicos, preocúpense si no alcanzan los puntos por la parte de ahí. No quiero decir que estés mal, al contrario. Yo lo que haría, no doy consejos a nadie. Yo lo que haría es, las preguntas que contestaste mal es porque no dominas el tema. Si contestaste mal esas preguntas, busca el tema y estúdialo. Porque por algo contestas mal. Matemáticas solo tiene, entre habilidad matemáticas y matemáticas, 28 preguntas. Te faltan aún 100 preguntas por sacar bien. O sea, todos los temas son importantes. Ojalá, ojalá y todos tomen este mensaje que les estoy diciendo porque quedan escasos dos días para los del sábado y escasos tres días para los del domingo. Sí preferiría que te dedicaras a contestar. ¿Por qué son importantes los videos que estamos haciendo aquí? Porque te estoy explicando, ahora esta semana, te estoy explicando y no quería hacerlos tan, tan largos de tiempo porque quiero que les quede en la memoria lo que estamos haciendo. Te estoy explicando por qué es la respuesta correcta. No te digo como los que salen respondiendo preguntas. Es que es la A porque la B se ve muy fea. No, güey, no. Es que por eliminación, no. Por eliminación, no. Ya demostré que lo que dimos en el curso te sirve para contestar las 128 preguntas sin problema. Y te lo demuestro con cada cosa que nosotros decimos porque no vas a adivinar respuestas. No soy como los cursos Guillot que encima de que según les dan las respuestas al final solo te enseñan como los perritos. Cuando identifiques drogas, siéntate, güey, ¿no? No. No vas a buscar respuestas correctas. Vas a contestar correctamente porque sabes cuál es la respuesta correcta. Entonces, chicos, yo les invito de verdad a que ocupen este tiempo para estudiar lo que les hace falta, ¿vale? Entonces, sí. Gracias, Gabriel Fernández. Entonces, sí. De verdad, yo mañana, si tienen dudas, no sean malitos, apúntenlas. Y váyanme mandando a la editorial o a mí las principales dudas que tengan. Yo voy, yo ya las anoté las mías, las que la gente por lo general me dice. Y las voy poniendo en orden. Pero mañana es el día en el cual voy a dar la resolución. No sean malitos en el grupo de 128. Ahorita le voy a decir a la editorial que vaya poniendo un comentario y que me pongan ahí sus principales dudas. Las que aparezcan ahí son las que voy a resolver en el video, ¿va? Entonces, ahorita mismo le voy a hablar a la editorial. Les voy a decir que la pongan, que pongan un mensaje conforme. ¿Cuál es la principal duda? Si ya viste tu duda, ya no la pongas otra vez porque eso va a tener como 5 mil mensajes, ¿no? Entonces, no, no, no. Si ya viste tu duda, oye, tengo dudas si nos van a dar una tabla en Comipem. Pues ya, si la viste, ya no la preguntes, ¿no? Nada más ponle abajo por 2 o algo por el estilo. Pero hasta ahí, ¿vale? Entonces, chicos, chicas, un abrazo enorme. Ahí está disponible el cuadernillo de ejercicios 2 por si alguien quiere subir sus puntos. Ahí está disponible los exámenes gratuitos de la editorial por si alguien quiere saber más o menos cómo va. Este, y nuestro, nuestro más sincero apoyo en todos los ámbitos. Un abrazo muy fuerte. Hoy a las 8, hoy a las 8 comienzo con la resolución de, este, habilidad verbal de, este, no me acuerdo si comienzo a UNAM. Ahí está en el 128. Y después continúo con la siguiente, ¿vale? Así que, pues nos vemos en un ratito. Sé que es un poquito tedioso, pero les juro que les va a servir. Y en estas habilidades verbal daré tips para que contestes mejor tu examen. Un abrazo muy fuerte. De 128 a 128 son posibles y le ponemos ganas. Nos vemos en un ratito. Hasta ahora. Buen provecho.